El futuro del atletismo nacional en Concordia Copa Nacional de Clubes U20 Participarán más de 400 jóvenes atletas de todo el país Sábado 23 y domingo 24 de junio Centro de Desarrollo Deportivo del NEA Ex Polideportivo Desde las 8 horas Vení a disfrutar de jornadas deportivas de primer nivel Invita a Municipalidad de Concordia Construyendo Futuro